Hola. Bueno, les voy a dar una receta riquísima. Es alitas de pollo. Las alitas de pollo estaban recién congeladas en el freezer. Las saco del freezer y las dejo para que se descongele. Una vez que están descongeladas, les cortamos los salones. Es decir, la alita tiene tres partes. La cortamos en tres partes. Retiramos la parte que no sirve, que son esas puntitas que no tienen prácticamente nada para comer, y dejamos las otras dos partes. Las ponemos a horno moderado en un dispositivo especial que consta de una rejilla con patas para elevar la superficie donde van a estar distribuidas y la típica parrilla de cocina que consta de un aro de metal con otro aro con círculos y una tapa tipo campana. Y ahí las vamos a dejar unos 15 minutos de cada lado. y ahora a lavar. 1 2 3 5 6 8 9 8